¿Sabías que existe una división dentro de la firma de automóviles Pagani llamada Grande Complicazioni? Y efectivamente se dedica a atender las demandas, digamos, fuera de lo común, de los clientes más caprichosos de esta marca. Uno de sus últimos trabajos realizados ha sido este Pagani Waira, único en su especie, one of one, en el que el cliente puso una exigencia muy muy clara. Quería que tuviera cambio manual, quería un Waira llevado a su máxima expresión, según dijo. Hablamos del Pagani Waira epitome. Recordad que el Waira ya estaba descatalogado, pues se han tardado 19 meses en desarrollar y producir esta unidad que, al margen del cambio manual, tiene incorporados importantes modificaciones y mejoras como, por ejemplo, paragolpes delantero y trasero rediseñados, grupos ópticos con marcos dorados, mejoras aerodinámicas en los pasos de rueda, un nuevo diseño de alerón trasero y pilotos posteriores también enfocados a la eficiencia aerodinámica, mejoras en la suspensión para reducir el cabeceo de la carrocería al acelerar y frenar, además de un modo súper suave que hace el coche más utilizado en el día a día. Bajo la carrocería de fibra de carbono azul encontramos el imponente V12 Biturbo de 6 litros fabricados por AMG para Pagani, con nada menos que 864 caballos y 1100 Nm de par. Y el diamante, una caja manual con una relación de 7 velocidades fabricada por X-Trak, que envía toda la potencia al tren trasero con la ayuda de un diferencial controlado electrónicamente. Desconocemos el precio de esta unidad y el comprador, pero teniendo como referencia los 3 millón cejos de salida que cuesta un guaira o que costaba un guaira normal, este cliente seguro que no tiene problemas para llegar a fin de mes. ¿Qué os parece el aparato? Os leo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y suscribiros. ¡Qué gratis! ¡Gracias!